¡Ahhh! 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 ¡Sí está puesto! Aunque le digo que así no la van a jugar, es una W jugar, tal vez No es que se la de pibes. Mira lo que te regalas, mira lo que te regalas. Vivo. Ya vino, ya vino. Ya, ataquémoslo, ataquémoslo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vivo la meta. Esa es, esa es. A ver, entrí vaya. El Oscar no sabe presionarme. El Oscar no sabe presionarme. Ahí nos quedamos ahí. Se le pone atrás al jugador. Vamos allá. Tres. Tres para atacar. Ya cuando un partido está asegurado, ya vengan hacia el otro. Ya. Mira... Ajá don Robert. Vejales. ¡Bocas! Ya. Es grabando en la jugada de tobita. fijálo, sí es, sí es, sí es. Corruptores. Ataquemoslo, ataquemoslo Un partido socado de meter Y hasta que ya han asegurado De darle chance a los jugadores Mira al jugador Llevan a ellos El problema es que esto no asegura En un partido Que ventaja Cuando han tenido Los goles no los he hecho Ahorita está socadito Cero a cero O sea, no tenía Empezando el segundo Le da distancia al jugador Si no estuviera aquel de portero Era un vergo En ráfaga Bailando Vete, no me quiero Muy quieto ya señores Porque tienen jueves Pongámonos finos en el pase A Memin A Memin Tiene que meter A Memin Tiene que meter A Memin No, no van a meter ya Decirle que lo saque Cuidae, cuidae Vamos Oscar Vivo Vamos, vamos, vamos No los quiero lento señores Ya estuvo Quince minutos Los que faltan ya Quince minutos Quince minutos Los que faltan ya Va, va, va Los pistajes de estrellas O veces Esa, si no llegamos al poste De nada sirve Que vamos las guadas Mil veces Y no llegamos al poste balón la meta la mano, la mano, la mano profe, cambio profe, profe y el que viene voy a meter las uñas y barco bueno, bueno buen choque, buen choque y el que viene? cambia forzado si no tiene cambia forzado ah sin cambia bajo el choque ahí la falta la lleva a veces como iba con el gol de la mano como quedaron valió al final si se va a jugar se va a jugar tocó el gol de la mano no hombre, otro que hubo el que se agarró del poste el que se agarró de ahí? el piche? vaya, se va a volver a jugar no, no se puede volver a hacer están faltando el respeto al fútbol con eso eso se ve en el momento eso se hace faltarle el respeto al fútbol repetir algo que ya está terminado ahora es mejor repitan todo el partido completo porque eso no se puede hacer aquí todo se puede amigo que de empate, que de empate no se va a frame el partido en vivo y bueno vamos a hacer nada hasta ahorita estaba asistiendo el mundo pues debe faltarle respeto al fútbol sí hombre como vas a reprogramar que ya está todavía queda suspenda por motivos de fuerza mayor pero un partido determinado como le vas a dar más tiempo si ya finalizó en Europa el Barça equivoca y no repiten un partido igual le reata pero es que ahí también la regada es que al momento tienen que pedir la repetición la cuestión es que Guaya no quise ver el video no quise ver el par hay que pasar pero han habido cosas peores y no creo que repitan un partido o reanudar un partido si no se ha perdido si quieren ejercer mejor hagan el partido nuevamente el Arsenal con el de Olimpíc si van a ejercer mejor hagan repetir todo el partido resultado nuevo y que corran los gastos por el comité si es lo que quieren hacer repetir eso y que corren anda anda atacamelo atacamelo es que si no le sacamos nada ni la falta lo que no es es que es lo que siempre la falta es que es lo que sacamos y nos vamos 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 y no juega si fuera más alto y para que ocupa altura no es cuando le echan cuerpo, si solo así le hacen pero el es mas gordo que aquel pero el amiento no la mierda pero mira Messi como es, no, no y seco pero tiene mas altura que este es que le falta crecer si el niño esta en desarrollo come mierda, como tres dubis vencidos hagamoslo de primera la primera nace antes que el pavón 5 años tenia el pavón cuando era el pavón que famoso enano toquenlo pues ya empiezan a jugar movete, movete es que no te mueves papá toquenlo pues el tiempo avanza toquenlo toquenlo mi pato esta muy bien andaya hombre bueno no 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 vayan a no no si falta si falta si como quebraste al otro es que no fue el vaya vaya va a matar al niño esta culpa ah esta culpa si salen los cuatro cabalos si esto lo voy a enseñar cuando termine no no, pero no lo digas ahorita si la juja ya pasó si ya lo dijo si no, si la juja ya pasó cuidado verdad si era juanquí roja era pero como nadie pide o amarilla no pero vos ya no eras la juanquí no pero esa es diferente que ahí le queda el talón en la grama venga direcciones ah buena ley venga 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 en vez de estar encuevados estos con dos los que están con tres están encuevados ellosov estaban jugando más jugando no yo Wright ellos terminaron tienen mas miedo con dos que con tres bajado pero me es que miedo futbol al revés cuál eh dejad ahioyaron ya el entrado este爪 es que mas rápido pio Vivo chelé, vivo chelé, allá siempre viene el tiro. Para que no saben marcar, eh. Para que no saben marcar, eh. Vivo chelé, está bueno. Está bueno, mono. Ah, a ver, está que cambiará para un tiro. ¿Sabes que te cambiará? Sí, sí, sí. Aguarte y aguarte. Activenlo, activenlo. Vamos, tío. Nos aprovecharon el tercero. Sí, sí, me acuerda. Vamos, tío. Sí, sí. Vamos, tío. La pinta es la pinta. 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 Si, porque si cometen el peda, se la echan y se cierran. Si, ya la regaló. Valieron reatos. La pinta es la pinta. Si, allá, yo no me vuelvo a comprar de tren. Comprado. Al metro. Carlos. La tía rima. La tía rima. La tía rima. La tía rima. Ah, pues si, yo pego con todo el equipo. Viva ahí. Va el golpe. Venale. ¡Ey! 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 ¡Palta! ¡Calmado, Dubón! ¡Una palta! ¡Una palta! ¡Répedir! ¡Haga la palta! ¡Mira! Ay, stop! ¡gga, está esta esta! Soy, si vale, Chele! Hoy, si vale, Chele. Vivo, vivo, vivo a eso Tío, un poco rayado Tío, un poco rayado Tío, un poco rayado Otro, otro, otro Paradito, paradito Paradito, paradito, paradito Dejadlo que sean lo mismo Ahí, paradito Puta, ya están caballos Aquí ya Ya, ya con ese gollo Ahorita dejan segurar ese gollo No, y también cuando están así Vamos, chile, ponete vivo Eso es Igual porque es para sacar Nada, dejan bajar por todos los golpes Dígale Bessi El estreno Dígale, a ver si rápido Ayer está hasta las 9 y nada, dejaron que ir, jajaja No andes que ayer me dijo nada Vamos por la parte del tiempo No dijo que quería un poco, no dijo nada No dijo nada, así que todo lo que ayer me dijo No lo van a dar en el Paco, eh Pero 18, vamos Todavía falta Ya 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 Aunque nos presionaron con 2 y nos presionaron con 3 Si Va Ya va a las 5, dale Me tocó atrás Vamos a los 5 Vamos a buscar Jason, entre, Jason Jason, buenas entradas Ya perdimos Ya perdimos Para que Si Le va a echar a la cuja Ibarcoja Si, ahí va a Juan Pablo, ahí va a Juan Pablo el resultado Ibarcoja Si, ahí va a Juan Pablo, ahí va a Juan Pablo el resultado ¿Vos tú ve? Al día, Chef Lo ha un parazo ¡Vamos a taparle la pared a Juan Pablo! ¡Suscríbete! 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 Pero cuando está sobre la meta le pega afuera. ¡Vaya a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo vas a descontrolar, Blady! ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Amí! ¡Sí? Te va a pegado bastante. ¡Jajajaja! Pues vos estabas ahí, que存íd удrie... están arrepintiendo el audio original Pablo hizo el cambio y que tiene que ver Pablo y la gente que le hacía así a vos Pablo el autopase falta en llorarse ahí no grabaste 5 minutos sin balones si no le vamos a quitar ese número topelo no le tenga miedo la primera patada que le pegue no va a ablandar hágale una y le cremos todo buena la intención de darle el pase una partecito que pedo Poyeco tope los perros vamos Climo ahora le marque pongale presión cuando le dirija la palabra Juan Pablo manda el audio donde está Juan Pablo presionándolo que haga el cambio no yo lo voy a decir Pablo dijo que era el cambio y ya lo hizo no es que estaba ahí lo hizo bajo influencia chale camión chale camión hermano chale camión eso porque le dije así al bicho y el uniforme es que es negro ¿cuánto te falta profe? quítate la pañaleta la cara mire para adelante chale camión para de volvérsela puedes enfrente ahora dásela si no puedes dásela no, no falta más tres más tres yo dísela 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 dísela